¿Qué onda manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno manita, me presento si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones para que así el tío YouTube te avise cada vez que yo suba un videíto. Bueno manita, en esta ocasión vamos a hacer un video totalmente diferente, como ya lo viste en el título del video, pues les voy a mostrar con cuál es la cámara que grabo aquí. Obviamente que grabo con diferentes cámaras. Por ejemplo, cuando no quiero cargar algo, o sea, no quiero cargar una cámara pesada, llevo una cámara compacta como esta que es la W830 que es de Sony. Y bueno, quiero aclarar que este video no es patrocinado y ojalá Sony, Sony, veas este video y quieras ser patrocinador de este canal y estaría súper genial. Porque la verdad, bueno, al menos yo me considero un fan de la marca Sony. También cuando salgo a hacer videoblogs, tengo también mi cámara Sony, que esta es la HDR. Esta la ocupo para cuando tengo que, no sé, hacer como tomas de ojo de pescado. Igual aquí se los muestro esta y la pequeñita, bueno, aquí está la pequeñita. Pero bueno, en fin, esas son las cámaras. Después ya les hablamos y luego haga otro review de estas cámaras, ya que obviamente que alguna es nueva. O sea, de este año me parece, del año pasado, no recuerdo bien. Y la otra pues ya tiene ya sus añitos, pero les vengo a hablar de la cámara con la que me han visto grabar algunas videoreacciones, algunos pequeños vlogs. Y también porque me preguntaron qué tipo de cámara les recomendaba yo para utilizar en fotografía, o sea, que no fuese tan cara la cámara. Yo entiendo que hoy en día hay muchas cámaras muy buenas, demasiado buenas, profesionales, semiprofesionales, pero la verdad sí están costosas. Entonces yo la verdad me decidí en comprar una cámara que cumpliera mis necesidades, que no fuera tan cara, pero que también no estuviera tan chafa o no, o sea, no dijera, me arrepintiera de mi compra. Y bueno, para ello les presento a mi consentida que es esta, la Sony Nex F3. Quiero mencionar que podría hacer el unboxing de esta cámara, pero esta cámara creo que ya tiene muchos años desde que salió a la venta. Yo siento que ya tiene como ocho años, creo, más o menos le calculo. Pero igual cuando fue en ese momento de la compra, tengo hasta su caja, o sea, tengo todo para hacerles hasta el unboxing. Pues bien, lo vamos a abrir para que lo vean. Tengo todo, o sea, tengo, yo me gusta cuidar mucho las cosas. Y aquí rapidito abriendo la caja, ahora sí que lo hacemos súper rápido. Pues ya ven, tiene todos sus folletos, todos los papeles que tengan que ver con Sony, lo que te muestra. El cargador, bueno, ya saben todo lo que tiene que ver, o sea, si fuese una cámara actual, obviamente que hago el unboxing así súper relax, súper tranquilo. Pero pues esta cámara ya está muy desactualizada, por así decirlo, ¿no? Su cargador, el cargador normal que se vaya a ocupar. Y pues bueno. Ahora bien, hablemos de esta cámara Sony NEXT F3. ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no pude comprar una cámara actual? Porque la verdad que hay cámaras actuales que están muy padres, pero muy caras. Pero quiero mencionarles sobre respecto a esta cámara que cuenta con 16 megapíxeles, que la verdad muchos dirían no es mucho. Hoy en día hasta en cámaras profesionales hay de 20 megapíxeles, 24 megapíxeles, entre más. Pero me convenció, me ha gustado y lo he probado yo. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías y algunos videos que he realizado con esta cámara. Y otra de las cosas que me gustó de Sony, que en otras cámaras no he visto, al menos en esta marca sí me ha gustado, es esto para videoblogs. El lente, o sea, aquí lo pongo otra vez. A ver, el lente. Que puedes hacer esto y puedes verte aquí para mí, para hacer vlogs o salir a la calle. Eso está súper genial. Eso me gusta muchísimo y es una de las cosas. O si lo tuviese aquí al lado, pero, o sea, si estuviera aquí al lado también se vería padre. Pero sinceramente prefiero que esté, al menos para mí, prefiero que esté aquí arriba. Y bueno, esta cámara cuenta con un lente de 18-55 milímetros, que bueno, es el lente original que tiene de fábrica. Obviamente que esta ocupa montura E, o sea, le puedes comprar, combinar algunas. Me parece, no sé si la Nikon o la Canon también tiene lentes, o sea, si tienes esos lentes, son compatibles a esta. O sea, obviamente que siempre que sea montura E. En el diseño me ha gustado, pero yo hubiera preferido que hubiera conseguido en color negro, pero en ese entonces no había negro. Entonces me quedé con el gris. O también el blanco, pero me hubiera gustado el blanco o el negro. El gris casi no me gusta mucho, pero pues bueno, aquí ya la tengo. Ahora también esta cámara, lo que, una de las cosas que tiene muy padre es que cuenta con el flash. Aquí no lo ven porque el flash lo tiene integrado. Nada más le pican aquí en un botoncito que está de este lado. Espero que lo enfoque. Le dan aquí. Y ahí sale el flash de este lado. Y también obviamente que para guardarlo nada más colocas y listo. Podría decirse que esa es una cámara semiprofesional, pero bueno, a lo que vinieron. Voy a cambiar esta cámara que tengo con la que estoy grabando aquí y voy a poner esta para que vean la diferencia. Al menos en esta de ángulo de visión, para desenfoque, me ha agradado muchísimo. Ahorita regreso para que vean esta cámara. Una cosa que quiero aclararles es de que se me, se me caó. Así que, bueno, no se me cayó, sino que no sé qué le pasó en la, en la bocina. Y ya suena como un poquito de, así como que de ruido, ¿no? Pero bueno, ya dado los años que ya tiene la cámara, la verdad me ha funcionado muchísimo. Y otra de las cosas también que quiero mencionar, al menos de la marca Sony. Que en audio, para quienes estén interesados, el audio a mí me ha encantado muchísimo. Porque lo he usado cuando voy a eventos, cuando la música está demasiado fuerte y lo graba súper genial. También, este, como son las Sony HDR, el sonido está súper, graba genial. Lo veo como, o sea, yo veo súper pionero, súper cañón a Sony en lo que tenga que ver con el audio. Está muy genial, al menos en lo personal me ha ayudado muchísimo. Incluso cuando voy a grabar a los chicos de batallas de rap, el audio ha salido siempre. Ahora sí, ya regreso, voy a colocar esta cámara para que vean la diferencia. Y bueno, manita, ya ahorita están viendo lo que es la cámara Sony NEXT F3. Así es como graba. Obviamente que no tengo la iluminación súper genial. Solamente puse un foco amarillo de esos normales que pueden poner, que suelen poner en tu casa. La distancia es de más o menos un metro que tengo el foco. O sea, no tengo toda la iluminación. Iba a poner aquí esta luz que tengo de este lado, pero me dio un poquito de flojera. Pero bueno, quiero que veas más o menos cómo se llega a ver. Y uno de los puntos muy importantes, me gusta el enfoque que tiene y también el desenfoque. Por ejemplo, voy a acercar el lente y de los lados ya ven cómo está desenfocando y nada más me enfoca a mí. Obviamente que si lo ocupas en modo automático o en modo manual. Ahorita yo lo estoy ocupado en modo manual. Y por eso es que ha cambiado la tonalidad o el color. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo. Casi un metro, casi un metro lo tengo de distancia, entonces está súper. Como les vuelvo a repetir, lo del lente que puedes acercarlo y de 55 milímetros está muy genial. Y me gusta el desenfoque que llega a realizar. Pero bueno, Anta, ahora voy a mostrarles algunas tomas que he hecho con esta cámara de video. Tal vez posteriormente a otro video llegue a hacerlo solamente las tomas. Así en diferentes formas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y también les voy a mostrar algunas fotografías que he tomado con esta cámara para que ustedes lo chequen. Y los dejo con esto. Aquí estamos haciendo un poquito de prueba con la cámara. Ya la tengo en mi mano. Vamos a grabar, a ver, mi ojo ahí que lo enfoque. Estoy un poquito... Hace un poco de calor, pero miro... Bueno, quiero que miren el desenfoque, cómo lo hace. A mí me gusta mucho el desenfoque que llega a realizar. Eso se me hace súper, súper... Pero ahí está, lo pueden ver. Está súper, ¿no? Eso me gusta, me gusta muchísimo esta cámara. Tarán, tarán, tarán. Igual para que vean un poquito lo que es el audio. Ahorita estoy grabando con la calidad máxima que tiene la cámara, que es de 1080p. En Full HD graba a... Me parece que graba a 25 o a 30 FPS. No recuerdo bien, entre 24, 24, 25, 30, más o menos. No recuerdo bien, entre 24, 25, 30, más o menos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Cuídense muchísimo Bye